El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, y otros cuatro funcionarios fueron sometidos a la justicia este martes por la Federación de Profesores de esa Casa de Altos Estudios, por Asociación de Malhechores y Malversación de Fondos. Mayro Gando nos cuenta más en la siguiente historia. Junto al rector de la UAS fueron sometidos también a la justicia la vicerectora administrativa Inma Polanco, César Ramos, director de compras y suministro, Miguelina Brache, tesorera y Adán Peguero, gerente financiero. De acuerdo al presidente de FAPRO UAS, Febrillet otorgó un contrato de manera irregular por más de 60 millones de pesos para la adquisición de butacas a una empresa fantasma. Hicimos un descenso al sector, a la dirección, que es en Los Aldines, detrás de Los Aldines, el Callejón, la Yaguita, la Puerto Rico, y ahí lo que hay es una familia, o sea, ahí no hay ninguna empresa. Lo que aconteció fue que la supuesta licitación completa fue una estratagema, ya que la recepción de los pliegos era para el 25 de mayo. Sin embargo, ya el 23 de mayo el Comité de Compras de la Universidad ya había aprobado y adjudicado dicha licitación a la empresa Casno. Representantes de federaciones acompañaron al grupo a hacer el sometimiento. Adquieren mobiliario a 10.324 pesos por butaca. Hay que decir que el Estado aproximadamente 1.300 y tanto consigue una butaca. FAPRO UAS, según establece un documento, busca sentar precedentes en la Academia de Altos Estudios a fin de que sus funcionarios actúen con transparencia. Mayra Hogando, Noticias, Telemicro. Familiares y amigos de un raso de la policía acusado de asesinar a un estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo defendieron su inocencia al protestar frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Afirman que el raso Jairo Ramón Medrano Germosén, preso en La Gallo, no fue quien mató al estudiante Will Wander Florian Ramírez. Él hizo un disparo a esa persona. Él hizo dos disparos arriba y un disparo a él, a la persona que estaba encapuchado con el revólver. Hicieron su drama, su video y sus cuestiones, pero ¿qué pasa? Que ese no es el muerto. El muerto es Morenito. Muy diferente a la persona que él le disparó. El tercer juzgado de la instrucción del distrito conoce la audiencia preliminar en contra del raso policial que aseguran hizo dos disparos al aire, pero no asesinó al estudiante. Los médicos se lanzan a la búsqueda de un aumento salarial de un 100% este martes. Realizaron una marcha que partió desde el Hospital Infantil Robert Rick Cabral hasta el Congreso Nacional, donde entregaron un documento con otras demandas. La acción reivindicativa de los médicos está bajo los argumentos de que no puede vivir con salarios de miseria ante la mirada indiferente de las autoridades de salud. Unas reivindicaciones impostergables que necesitamos urgentemente, como es el aumento de salario, como son las pensiones dignas, como son los incentivos de SENASA, que son las tres reivindicaciones, dentro de muchas, que estamos exigiéndole al Estado. La marcha contó con los miembros del Colegio Médico Dominicano y también con representantes de diferentes organizaciones que integran el sector salud. Bueno, y la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación reenvió para el próximo 17 de abril el conocimiento de un recurso de apelación interpuesto por 12 miembros de una supuesta red de narcotráfico compuesta por colombianos, venezolanos y un dominicano que guardan prisión preventiva y que van desde tres meses hasta un año. Dentro de este grupo figura la colombiana Agenaliz Quintero Flores, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo. El magistrado presidente del tribunal, Ramón Horacio González, tomó la medida a fin de que varios de los acusados sean asistidos por sus abogados. Esta red, de acuerdo a informaciones de las autoridades dominicanas, fue desmantelada en diciembre pasado. Uno de sus integrantes fue arrestado en días pasados en Haití. Bueno, cada día más la ciencia médica se va desarrollando, porque ahora se descubre que la falta de vitamina D provoca sueño. Vamos a ver esto y más en nuestro resumen de salud con Yasmiri Rodríguez. Según indican las conclusiones de una investigación publicada en la revista Journal of Clinical Sleep Medicine. Para el estudio, los expertos trabajaron con un grupo de pacientes que padecían de trastornos del sueño y midieron sus niveles de vitamina D en una muestra de sangre, determinando la somnolencia que padecían. Además, la correlación resultó ser más significativa en determinadas razas, ya que en los pacientes de raza negra se detectaron mayores niveles de somnolencia asociados con un menor nivel de esta vitamina, lo que se da porque una mayor pigmentación de la piel es un factor de riesgo para un bajo nivel de vitamina D. La vitamina D está presente en el queso, la mantequilla, el atún, cereales y otros alimentos. Una de cada tres personas mayores de 65 años de edad padece de Alzheimer u otro tipo de demencia cuando muere, según reveló un informe que destaca el impacto causado entre los ancianos. Pero aunque la demencia no es la causa de fallecimiento, puede ser un golpe final que acelere otras enfermedades. El Alzheimer severo evita tragar y moverse, lo que puede desencadenar neumonía y otras causas de muerte de estos pacientes. Sin embargo, científicos aún luchan por encontrar una cura contra el Alzheimer. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Tras la pausa les contamos por qué los trabajadores de la construcción denuncian a la oficina para el reordenamiento del transporte. Noticias Telemicro.